Hola, preludio en Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte de memoria y la segunda parte leyendo. Re menor, primera parte leyendo. ¡Gracias! 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 Sonatina 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 Gracias por ver el video.